Al cierre de esta información y según fuentes consultadas y los datos ofrecidos por la Policía Local de Marchena, son seis los vecinos de la localidad que han resultado heridos en el descarrilamiento del tren a la altura de la localidad de Aral. A la espera de confirmar cifras con fuentes oficiales, hemos podido conocer que una veintena de viajeros se subió al tren en la estación de Marchena. De ellos, unas seis personas han resultado heridas de diversa consideración, pero no graves, y hasta hace aproximadamente media hora aún permanecían en lugar del accidente esperando ser valorados por los servicios de urgencias trasladados allí al resultar imposible el acceso de ambulancias por vía terrestre. Nosotros hemos podido contactar a través de teléfono con el matrimonio de Nati Perea y Ramón Sánchez, que viajaban en este tren y que son dos de los heridos hasta el momento contabilizados. La mujer, a falta de una valoración más profunda, tiene un brazo roto y el hombre una costilla. Desde el lugar de los hechos, nos relataban que a su lado permanecía inmovilizado otro matrimonio, también de Marchena, de los que no hemos podido conocer su estado. El relato de los afectados ha sido muy sobrecogedor, al explicarnos el miedo que han pasado y todavía la sensación de angustia que vivían porque tres horas después del accidente aún no habían podido ser evacuados del lugar. Nati nos decía que los primeros guardias civiles que llegaron a la zona lo hacían con el agua por la cintura, siendo imposible el acceso de vehículos como ambulancias. Sí que a través de helicóptero se evacuaron en los primeros momentos a los heridos más graves. Según las declaraciones de esta marchenera, la velocidad a la que circulaba el tren era la normal a otras veces al paso de esa zona. A su parecer, el primer vagón debió de hundir la vía casi impracticable por el fango y el agua y a continuación el segundo y tercer vagón descarrilaron, quedándose en la cola del tren debajo justo del puente de aquella zona. Nati relata que tuvieron que salir apresurados por su propio pie, aunque doloridos, ante el temor de que el vagón volcara y por el fuerte olor a gasoil que había. La atención a este matrimonio y al resto de heridos menos graves ha sido in situ, en un tren especial que ha llegado con personal sanitario. A las tres de la tarde, Renfe emitirá un comunicado con el nombre de los heridos en este accidente y también con la información relativa a su estado.